Los estudiantes ya recibieron los resultados de las pruebas de bachillerato y la próxima semana el Ministerio de Educación Pública dará a conocer la promoción nacional. Es aquí donde surge nuevamente la propuesta del diputado del Partido de Unidad Social Cristiana, Luis Vázquez, de eliminar los exámenes de bachillerato, misma que ya es conocida por la Ministra de Educación, Sonia Marta Mora. ¿Qué opina la población? SNS Unnoticias hizo una consulta y eso fue lo que nos indicaron. No me parece, no, porque eso es un, digamos, tiene que haber un nivel entre los que pueden y los que no pueden, imagínese, eso es como eliminar la tesis o el TCU, y además después de los exámenes de bachillerato siguen los exámenes de admisión de la universidad, eso tiene que ser un nivel. ¿Considera usted que son sumamente importantes los exámenes de bachillerato? Sí, son importantes, claro que sí. No sé, estaría difícil, para muchas personas es buena y para muchas de ellas es mala. ¿Para usted? Para mí, de ellos ya pasé bachillerato, entonces no, no tengo problema. ¿Pero qué significaría para usted? ¿Considera que es bueno que se eliminen o consideran que se tienen que dejar los exámenes? De mi parte sería bueno que los dejaran, sería bueno porque ya sería algo completamente, este, no sé, es que no tengo palabras la verdad. Yo pienso que sería bueno que se mantuvieran, porque así les ayuda a los muchachos a aprender un poquito más, ¿verdad? Pienso. ¿Considera usted entonces que sí es, que no se tienen que eliminar los exámenes? Eso pienso. ¿Usted hizo bachillerato, digamos, o pasó esa prueba? No, pero tengo hijos. ¿Y considera que es importante el nivel y todo esto? Pienso que sí, que les ayuda mucho, o sea, lo digo por mis hijos, pienso que a ellos les ha ayudado mucho para ingresar a la universidad, o sea, aprenden más. Como yo oigo que están muy difíciles y para esos estudiantes, me imagino que sí. ¿Pero estaría a favor o en contra de las pruebas? De ahí, no sabría decirle la verdad, no, no, solo digo lo que escucho en el tele, o sea, cosas que no oyen. ¿Usted sería de los que se mantengan la prueba de chillerato en los colegios? Sí, yo pienso que sí, entre más preparados es uno, mejor. ¿En contra? ¿Por qué? No creo que sea correcto. ¿Por qué? Porque muchos necesitan de eso. Ajá. ¿Es necesario que los jóvenes realicen la prueba de bachillerato para pasar a otro nivel? Sí, es una oportunidad para ellos, me imagino que sí.